Bueno, ahí estamos. Entonces vamos a continuar. En el stream de ayer, en el último stream, hicimos muchísimas cosas porque estuvimos 5 horas, pero la última fue una batalla opcional en la que subimos un poco de experiencia y demás y conseguimos superarlo sin ningún percance. Sin ninguna baja. Comienzan los preparativos de la semana activa que me tengo que desemplear en persona. Se puede poner automático y demás, pero prefiero ir tocándolo poco a poco para ir subiendo lo que me interesa o lo que yo creo que me interesa porque de momento sigo siendo un novato y no tengo ni puta idea. Así que tenemos 3 puntitos para las tutorías. Vamos a ver las metas porque a Edelgard le estaba dando... Oh, vale. A los que entrené la semana anterior, que fueron Edelgard, Dorotea y Petra, no están muy felices ahora. O sea, necesitaría tiempo de este libre para comer con ellos o hacer actividades con ellos y que les vuelva la felicidad. O otro combate en los que sean MVP y les aumente un huevo y demás. A Dorotea me hubiera gustado seguir destruyéndola en fe porque estaba a punto de subir ahí. Aparte tenía talento, tenía 3 estrellas en eso. Pero bueno, supongo que iré repartiendo un poco así que entrenaré a otros con las tutorías personalizadas. Tengo otros punticos para las tutorías. Vamos a mirar las tareas a dúo. Justo mi gato quiere salir. Tengo la puerta abierta. Vale. Teníamos a Petra y a Edelgard patrullando desde las alturas. Quizá me vendría bien... Bueno, si le sigo subiendo la sinergia y tal podría estar bien. Pero sé que había... Creo que era Bernadetta que tenía talento con los caballos o algo así. Así que igual quiero cambiar esto. Igual quiero poner a Bernadetta aquí con alguien más. Para que vayan subiendo... No está Bernadetta, coño. Aquí. Sé que tenía talento para la caballería. O sea que tengo que instruirla en eso. De hecho, en las metas personales le puse eso, me parece. Y aquí necesito a alguien que tenga... Para las probabilidades de éxito voy a poner a Fertina. Y vamos a confirmar esto. Vale, tarea dúo puesta ya. Las tutorías las voy a hacer personalizadas. Voy a comprobar que Bernadetta... Vale, tiene la meta personal caballería. Que está a punto de subir de rango. Bueno, está por la mitad. Bien, todos estos personales los voy a dejar igual. Porque creo que están más o menos bien puestos. Aunque recuerdo que quería mirar a ver quién más tenía talento en alguna cosa. Y se podía mirar... ¿Cómo se podía mirar? Competencias... Aquí, en competencias. Por ejemplo, el Hubert este tiene talento en lanzas. Así que... Aparte de... Está aprendiendo razón y... Y mando. Todavía no sé muy bien qué hacen... Esas estadísticas. Así que... Me pregunto si puedo hacer... Lanza... Ah, aquí, vale. Esto era lo que quería hacer el otro día. Esto es necesario para el empleo de magia oscura y artes animistas. Que es lo que utiliza Hubert. Tienen... Miasma, eso es. Vale, mando, destreza necesaria para comandar batallones y emplear tácticas. Este, su habilidad era que te daba más 5 puntos de daño con las tácticas. O sea que... Normal que... Que se ponga por defecto a aprender mando. Tiene talento con las lanzas. No sé si cambia razón por lanza o mando por lanza. Porque claro, su habilidad pasiva va con el mando. Pero su ataque pasivo va con razón. Creo que le voy a quitar... Le voy a poner lanza y mando. Le voy a poner lanza y mando. Así que vamos a ponerle lanza y mando. Vale. Eso es un pequeño cambio. Aunque voy a seguir pegando con magia oscura de esta. Pero bueno. Voy a hacerlo con todo. A ver que... Que talentos tienen. Por ejemplo... A Edelgard tiene talento en razón. Que era para magia oscura también. O sea, lo mismo que el Hibbert. Para emplear la magia oscura de las artes animistas. Claro, pero yo la quiero como una... De hecho le estuve enseñando con la espada. Porque la quiero como una... Atacante física. O sea, cuerpo a cuerpo y demás. Aunque tenga talento... Creo que no se lo voy a desarrollar. O bueno. Me daría más... Más versatilidad en el personaje. Quizá desarrollasle el talento en razón. Me daría más versatilidad en el personaje. Y ahora mismo está aprendiendo espada y hacha, ¿no? De hecho, ¿what? Está aprendiendo razón. Ah, creo que lo encontré y se lo cambié o algo. Espada y razón. Vale. Pues lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Vale, el Heward ya lo tengo. El Ferdinand que tiene talento en coraza. Y creo que es justo lo que estoy... Lo que le puse. Vale, es justo lo que puse. El Linhart que tiene talento en nada. Vale. El Caspar... Y le tenía con Fe y con... Vale. El Caspar tenía talento en... Nada. Bernadetta en caballería. Caballería. Dorotea tiene en Fe, que ya ha subido un puntico. Vamos a ver si sigo subiendo para... No le gusta, que es lo malo. Pero tiene talento para ello. Así que si la puedo usar como healer, porque su pasiva es muy buena para eso, pues mejor. Petra creo que no tenía talento en nada tampoco. No. Y Silvein... Tiene talento en razón. Toda mi gente tiene talento para razón. Vamos a ver qué tenía de competencias el Silvein. O sea, de meta personal. Tiene lanza y hacha. Vale. Le vamos a cambiar por lanza y por razón. Si tengo un montón de atacantes físicos que luego pueden utilizar magia, puedo ser más versátil. Puedo defender... A la hora, por ejemplo, de hacer hit and run, puedo defender con la lanza y atacar con... Ah, no sé... Bueno, no se puede cambiar de arma en mitad. No sé muy bien cómo lo haría. Pero para los switches y demás sí que me serviría. Así que vamos a poner esto así. Vale, y solo me quedan las tutorías personalizadas. Creo que la semana siguiente lo pondré en automático porque ya lo tengo... Ya tengo un poco más de conocimiento y ya la tengo un poco mejor configurada. Edelgard, Dorotea y Petra no quieren porque no están muy contentas y tal. Así que vamos a instruir, por ejemplo, a Bernaleta en arco y caballería. O quién debería tener más prioridad. Sí, no sé. Por ejemplo, Ferdinand, Bernaleta y Silvein, por ejemplo. Vale, a Bernaleta le vamos a instruir el... En arco. Sí, punto fuerte, valor base. Lo único que es lo que dije el otro día. Si estoy subiéndole sus puntos fuertes todo el rato, va a llegar un momento en el que lleguen al máximo y vaya a desperdiciar toda esa experiencia. Y todo el tiempo que estoy invirtiendo ahora. Pero bueno, aquí... Bueno, es de docencia 4-2. Esto era para... El mando era para, 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 para... A ver. Mando es para... Para las tácticas. Pues no está mal. Y para comandar batallones. Creo que mando y equitación la puedo destruir. De hecho, debería... No, voy a destruirla todo en equitación. Para ver si puedo tener caballería a caballo, que eso va a estar muy bien. Caballería a caballo... Me reentería. Acertado, menos mal. Vale. Le sube... Nice, nice, nice. Felicitar. Motivación plus. Gracias a esto, me tan inquieto. Ya he dicho, moto, jometerú... Es en plan de... Alagame más o algo así, ha dicho. O sea, han traducido lo que han querido. Vale, subimos. Y va a subir a E plus. Por 1,5. Nivel de competencia subido. Ahí estamos. Y una estrellita. Y puedo seguir... Como sigue feliz, podemos seguir destruyéndola. Vale, por 2... Ya no me deja, ¿no? No, ya no me deja. Vale, vamos a darle a... A los que estén más contentos. Porque le iba a dar a Ferdinand, pero no está a tope. Vamos con Sylvain. Sylvain, hemos dicho, tenía... Talento para la razón. ¿Quiero subirle esto lo más rápido posible? O prefiero... Creo que le voy a subir lanza. Y la razón que se vaya subiendo de forma pasiva o algo... Es que si puedo ser más tidestro con la lanza, que es lo que voy a utilizar en la siguiente batalla, mejor. Cuanto antes suba en eso... Yo creo que va a ser lo mejor. Y luego que vaya subiendo lo otro demás. Filtrar. Subir a motivación, así que podemos seguir destruyéndole. Podemos seguir destruyéndole. Pás uno con cinco, por uno con cinco. Vale, y ahí se queda. Y el último va a ser con... Linhard o Hubert. Linhard es mi healer, así que... Con Linhard. Vamos a subirle... Vamos a subirle... Supongo que lo que está aprendiendo. Y estaba aprendiendo, me parece, que razón y fe. Vamos a subirle fe para que cure más o algo. Por dos, felicitar. Que le sube la motivación ahí. Le ha subido a tope, de nuevo. Vale. Muy bien, otra vez. Bien. Bien. Que siga subiendo. Muy bien. Que suba eso, que suba eso. Nada, ya no podemos más. Ok, ya está bien, ya está bien. Entonces, tutoriales hechas, telés he dado hechas, metas puestas... Comenzamos. Vamos a ver esto. Sé que me he tirado un ratillo con esto, pero bueno, lo vamos haciendo. Hoy se celebra un evento en la catedral, el día de San Macuil. ¿Quieres participar? Sí, ¿no? Vamos a darle. Vamos a darle esto. Vamos a darle esto, a ver qué tal. Esa primera cosa de estas de evento... A ver. Vamos a darle esto. Vamos, pienso cantar tan alto que mi voz se debería estar aquí, ¿no? O sea, que un evento con el coro. Debería estar Dorotea ahí, ¿no? O sea, que a... A... ¿Cómo se llama? Al Caspar este y al Ferdinand les gusta cantar o algo. O bueno, son muy devotos, al menos. Deja de cantar para ti. ¿No te gusta mi voz? Hace que los Pegasus bailen de alegría. O sea, que sí que le gusta. ¿Vale? Suben ambos fe. El grado de apoyo entre los tres personajes sube mucho. La fe de los tres. Y Vilez mejora mucho su mando. Ah, pues participar en los eventos estos... Bien, bien. Participar en esto, bien, bien. Ok, ok, ok. Nice. Y sube mi nivel de docencia, E+, ahora. Así que ahora voy a tener más puntos de coso, puntos de actividad. Eso, cuando estén en los días libres y demás. Ah, puedes dedicar más a explorar y dar clases. Perfecto. Ha subido la asignación que percibe por las actividades. O sea, que me van a dar más pasta ahora. Nice. Buen evento, buen evento. Vale, sábado 24. Oh, Bernaleta. Ah, vale. Estaban con la, con la esta, eh... Con la tarea en dúos y demás. Una orden es una orden. Yo pienso prestar total atención a esta tarea. Eso es. Hemos terminado. Estaban en las caballerizas, ¿eh? A ver, limpiar las caballerizas y saber de comer las caballos. Bien. Ah, sube el grado de apoyo. 500 machacantes. 500 boladillas. Y piedra de refinado por 3. Ya tengo el gato maullando por ahí. Sube el nivel de competencia. Sube, sube, sube. Sube por ahí. Sigue subiendo. Mi esfuerzo no ha sido en vano. Ha aprendido razón 1. Ok. C1. Nice. Ahora podría utilizar magias de curación. Y el gato, que ya lo tengo por aquí detrás molestando al correr. Está maullando. A ver, derribar. Técnica aprendida. Ojo, una técnica especial para Petra. Nice. Y están todos que van a necesitar un descansito, eh. No lo veo muy contento ya. Ok, ok, ok. Nice. Que no se me olvide ponerle la habilidad especial que acaba de aprender Petra. Vale, vamos a... Es domingo. Vamos a tener... Puedo darles descanso. Puedes pasar el último día de la semana descansando. Con ello, la motivación de los aliados subirá. Puedo pasar el día descansando. O puedo... Cualquier adulto experimenta. O puedo... Puedo hacer que suba mi nivel de docente. Y si me da clases, el colega que no me acuerdo cómo se llama. O Manuela. Y mejora mi nivel de docencia y podría estar bien. También me gustaría comprar... Para prepararme para la siguiente misión. La forja todavía no puedo. El grime todavía no puedo. Alguna pocioncilla, quizá. No sé. Creo que no va a estar mucho en la misión anterior. Todo el mundo tiene al menos una poción, ¿verdad? Vale. Bernadetta y Dorotea... Bernadetta no tiene. Voy a comprarle una poción a Bernadetta. Y quizá debería comprar, porque la misión anterior gaste... Una espada de hierro para Vileth. Que solo le quedan 10 usos de la que tiene. Un hacha de hierro para Edelgard. Ah, Hubert estaba aprendiendo con la lanza, ¿verdad? Igual debería comprar con la lanza. Vale. Necesito comprar armas. Tengo muy pocos usos. Una lanza... A ver. Espada, hacha, lanza. Necesitaría otra espada, pero bueno. Espada, hacha, lanza. De momento a este no le voy a comprar nada. Espada, hacha, lanza. De arco... Más o menos. Espada, hacha, lanza. Espada, hacha, lanza. Espada, hacha, lanza. Ok. Una espada, un hache y una lanza. Comprar para Vileth... Una... Eh, no me jodas que... No, no jodas. No puedo comprar... ¿What? La armería. Vale, vale, vale. Me estaba equivocando. Eh, una espada para Vileth. De hierro o de acero. Es que de... Claro, de hierro son 40 usos y son 520. De acero son 50 usos y son 910, pero solo puedo comprar 3. O sea, la compro de... Pero es que al acero ya tengo una. No sé, quiero ahorrar de momento. Así que una espada de hierro. Vamos a comprarle a Edelgar un hacha de hierro o de acero. 65 de golpe, 11 de daño, 8 de daño, 12 de peso. Voy a comprar la de hierro. Un hacha de hierro y necesitaba una lanza para Ferdinand... Sí, que ya se lo va gastando. La lanza de práctica es bastante barata. Claro, pero mete... Mete bastante menos. Tiene más golpe, eso sí. Voy a comprarle una lanza de práctica para no gastar mucho. Que vaya intercalando entre la lanza de hierro cuando haga falta y la lanza de práctica. Y con esto he gastado... Un poco de pasta, eh. He gastado un poco de pasta. Vamos a ver... Arcos, guanteles... Arco de práctica... El arco de práctica... Nada, no renta, ¿no? Digo, porque Bernadetta tiene poco... Espera, maza. What the fuck? Una maza clavada anticoraza. Cuando me enfrente a enemigos acorazados voy a echar de menos no haber comprado la maza esa. Vale, voy a comprar en el bazar una poción para Bernadetta, que no tiene nada, por si acaso. Vas a comprarle una poción... Por 300... Y... Lo... Incrementa en 7 resistencia... Vale, lo voy a dejar así, supongo. Vamos a dejarlo así. Entonces, ¿puedo descansar o puedo tomar un seminario? Vamos a optar por el seminario. Y nos dice... Puedes elegir a personajes para que impartan seminarios. De este modo compartirán con los asistentes sus conocimientos sobre las competencias en las que más destaquen. Cuando mayor sea el nivel de competencia del personaje que imparte el seminario, más aprenderán los asistentes. Los asistentes se eligen dentro de los personajes cuyas metas personales de aprendizaje se ajusten más al contenido del seminario. Cuando más motivación tenga el personaje, más probable será que asista. O sea, que no es solo para... Para Vilez, es también para la gente que tenga una meta personal a asimilar. O que quiera... Que quiera asistir. Ok. Eh... Vale, y lo puede impartir Vilez también al seminario. O sea, que los seminarios... Yo creía que iban a ser para Vilez, para que... Pero no, en realidad son para... Ok, ok. Me estaba confundiendo. O puede que Vilez también pueda asistir a seminarios de otros profesores. Pero bueno, Vilez a... Tácticas en grupo y el estilo de lucha de los mercenarios de Geralt. Les interesan a... Edelgar, a Hubert y a Petra. Sube espada y liderazgo. Ok. Aquí, lanza y liderazgo. Centranía de estilo de lucha. Fuzlandesa con lanza. Esto lo imparte Setez. Y le interesa a Vilez, precisamente. Y a unos cuantos más. Eh... Hubert estaba... Eh... Subiendo con lanza porque tiene talento. Y los dos lanceros. Ah... Igual quiero... Impartir esto para los lanceros. Y sube C y C. D y C. El Haneman. Cusillo sobre razón y arco. Un partido por el emblemólogo de Fuzland. Un profesor... Ah, 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 ah. Aquí, ah, también para bastantes. Ah... Y espada y C. Espada y C. Jo, espada y C. ¿Qué prefiero? Espada y C o lanza y orden? Espada y C o lanza y orden. Hmm. Es que esto da C y C. Y esto D y C. Quiero subir la C con estos. A ver, están Dorotea y Hubert. Y la espada me sirve para los demás. Eh... Cusillo sobre C y espada en partido por una persona muy estimada en el monstruo y otra cantante. Creo que voy a elegir el seminario de Manuela. Lo malo es que quizá debería darles el día libre para que se alegren todos y demás y poder luego seguir con las tutorías. Pero bueno, vamos a dar este seminario. Y ahí incluida a Vileth que... Que le va a subir un poquito con la espada. Ahí está. Vileth sube fe. Linhar sube fe. Vileth aprende a fe uno. Ahí está, para Vileth. Praticar siempre da sus furtos. Eso es. Magia aprendida a sanar. Ojo, ojo a esto. Magia aprendida a sanar. ¿Ok? Vale, perfecto. Y Petra que tiene C con la espada. Ahí está. La medicación de los asistentes de Seminario ha aumentado en 50 puntos. Pues justo han asistido Petra y Edelgar, que eran los que tenían motivación baja por haber hecho tutorías. Así que de puta madre. Soy cumpleaños de Mercedes. Gastar 200 machacantes en flores. 200 monedillas. Venga. Ara. Arigato. Vale, y se acerca el día de la batalla principal. Creo, porque ese escudo tiene que ser la batalla principal. Vamos a ver esto. Ya es justo a tiempo, maestra. Acabo de recibir un uniforme de los caballeros. Se han localizado a los bandidos. O sea, que se acerca la batalla. Según tengo entendido, los han acorralado en el cañón rojo de Sanado. Sanado, ¿cómo se pronuncia? Sanado, ha dicho así. A por ello. Es que ahora no tengo de darles un merecido a sus desgraciados. Si quieres poner tu vida en peligro, adelante, Kaspar. Más no nos arrastres en tu locura. Yo me marcho. Está claro que no voy a ser de ayuda. Y no creo que me hagan daño. No, Bernadetta, tú te vienes. Tú te vienes. Que es mi única arquera especializada. Tranquila, a ver, son solo unos bandidos. Los despacharemos sin problemas. Eso espero. Y que me sabría a todo el mundo. Yo no nacería las campanas al vuelo. El optimismo gratuito suele ser una pésima estrategia. Sí, cierto. En fin, pongámonos a... Pongámos punto final a esto. Este quiere dormirse ya. Fundo final, yo tengo plan mejor. Que nosotros colaboramos para cumplir el misión. Simasho. ¿Os noto ansiosos por combatir o me preocupa la situación? Ah... No me preocupa una mierda. Os noto ansiosos por combatir. Vamos para adentro. Es la hora, maestra. Da la orden y partamos de inmediato. Vamos para adentro. Vale, o sea, que se acerca la batalla. Se acerca. Espero que no me muera nadie. Espero que no me muera nadie. Porque no lo soportaría. Vale, misión o comercios. Ya he hecho todo lo que tenía que hacer con los comercios. Así que, misión. ¿Puedo guardar antes? Porfa, porfa. Vale, vamos a guardar. Y tengo cosas en apoyo. Vamos a guardar aquí. ¿Qué mierda hay en apoyo? Oh, vale. Voy a hacer los apoyos. Antes, entre stream y stream, quería leerme las guías de batallas y demás. Porque hay un montón de información que no he leído. Pero no lo voy a hacer ahora en directo ni en YouTube. Porque es un coñazo. Intentaré... O sea, no lo he hecho, básicamente. Intentaré hacerlo para el próximo stream. Espero que no se me muera nadie antes por no hacerlo. Para tener la información mejor y poder combatir mejor. Vale, tenemos apoyo de Petra y Edelgard, parece. Sí. Apoyo de Petra con Edelgard. Para subir al rango C. Lo malo es que Petra... Yo creo que es por el idioma y demás. No puede subir a un rango demasiado alto con nadie. Así que... Debería hacer que... O sea, es que a Petra la utilizo mucho. Porque es la que va a evolucionar en mi hermedona. Eso me recuerda que... Vilez tiene su rango de clase al máximo. Tengo que cambiarle la clase. Pero bueno, vamos a ver esto. Suma, golpe, más tres y esquiva, más tres. El apoyo. Vamos a ver esto. Me gusta desde cuando que se oigan las voces. Pero bueno, lo voy a leer para ir más rápido. Petra, parece que te has dado todo muy bien a tu nuevo hogar. ¿Te va todo bien? Sí, le diría a Edelgard. Yo estoy bien. No gracias por preocupar. Todo el mundo es muy amable. Aunque todavía tengo que aprender mejor idioma. Muy bien. Quiero que sepas que los miembros de la raza de Brigitte... ...sois muy importantes para el imperio. Si alguna vez necesitas cualquier cosa, házmelo saber. Al fin y al cabo, cuidar de ti es mi responsabilidad. Ya que pides, eso haré si alguna vez necesito. Contaré contigo. Pero no creo que eso ocurre. Puedo resolver problemas yo misma. Eso es. No cabe duda. Si te preocupas en exceso, es que no sabría que decirle a tu familia si te pasara algo. Buah, me la toco de mufar. Se me va a morir Petra en la misión. Ya verás. Mufada, mufada máxima, Ander delgar. Pues tú no preocupas. En Biggit tenemos refrán. Imposible matar dos pájaros con flecha sola. Biggit y yo somos segundo pájaro para ti. Primero objetivo tuyo es ambición tuya. Mira que bien. ¿No es correcto? Sí, hay mucha verdad en tus palabras. Es cierto que mi ambición es más importante que todo lo demás. Cuando ascienda el trono, hay algunas cosas que tendré que hacer. Dime, Petra, ¿quién te crees que soy? ¿La futura emperatriz? ¿Eh? Yo te lo diré. Soy Edelgar von Horsblach. O como se pronuncia. Y voy a conseguir lo que nadie ha podido aún. Para demostrártelo, mataré a dos pájaros o incluso tres de un solo tiro. No será más difícil que otras cosas imposibles que pienso llevar a cabo. Tiene ambición. Si te ha convencido hasta antes de que no necesitas mi protección, entonces muéstrame tu poder. No seas el pájaro que debo a meter con mi flecha. Conviértete en la flecha. Eh, muy bien tirado, Edelgar. De acuerdo, eso haré. Mostraré a ti mi fuerza, yo prometo. Cojo, lo dudo. Ya son mejores compas, así que el nivel de apoyo de Petra con Edelgar pasa a C. Así que van a pelear mejor juntas. Let's fucking go. Vale, tengo que hacer... Tengo que gestionar a Vileth. Cambiar de clase, Vileth. No puedo cambiar de plebeyo a otra. No hay otra clase disponible. O sea, que tengo la clase al máximo. Y no puedo cambiar a otra porque no tengo ninguna más disponible. Vale. O sea, no puedo cambiar de clase. Qué mal. Antes no tengo más clases por ahí para... Vale, puede ser lo que hay. Vamos a dejar esto guardado. De nuevo. Para no tener que repetir. Por si se me va la luz misteriosamente cuando estoy a punto de morir. O algo así. Y qué más, qué más. Tengo un miedito. Me va a palmar alguien seguro, tío. Tengo un miedito. Pero bueno. De momento estamos con el 100% de los efectivos. Solo hemos hecho una misión en la que no podían palmar porque era un simulacro. Y una batalla opcional en la que no hubo bajas. Así que empieza la misión, gente. No sé si... Voy a dejar la misión en otro capítulo de YouTube. Así que este capítulo de YouTube ha sido muy cortito. Muy, muy, muy cortito. Debería ponerlo junto con la batalla. Pero bueno. Vamos a hacerlo así. Así que nos vemos en la siguiente, gente. Vamos a ello. ¡Suscríbete al canal!